Este es un hogar híbrido plantado hace dos meses. Una planta pequeña que tiene problemas, como pasa muchas veces, en la planta en vivero. Tiene una curva, una inclinación importante hacia un lado. Entonces, para evitarle ya al árbol deformaciones y que el tronco sea inclinado, pues vamos a intentar corregirle este problema con un tutor. Entonces, esto que son de ramas obtenidas en la poda de los árboles cercanos, pues vamos a aprovecharla y hacerle ya un corte en bisel. Hacerlo de estaca. Está afilado. Pues bueno, como esta es una rama pequeña, pues vamos a tratar de clavarlo con un ángulo. Ya está sólido. Los guantes. Y ahora, con la ayuda de una cinta aislante. Tienes que cerraron. No, con la ayuda de una cinta aislante. Pero antes de que esto se descanja en la prensa. Y así hemos conseguido que quede vertical la planta. Por el momento estos son los primeros brotes y no es conveniente podar para que coja fuerza y ensanche el tronco, se haga fuerte y podría ser al final del periodo vegetativo de este año, pero igual se le puede hacer ya alguna poda, si no pues ya esperar hasta el próximo año.